El fin del partido Rueda la pelota, el mundo rueda Se sospecha que el sol es una pelota encendida que durante el día trabaja y en la noche brinca allá en el cielo mientras trabaja la luna aunque la ciencia tiene sus dudas al respecto En cambio está probado y está probado con toda certeza que el mundo gira en torno a la pelota que gira La final del Mundial del 94 fue contemplada por más de 2.000 millones de personas el público más numeroso de cuantos se han reunido a lo largo de la historia de este planeta La pasión más compartida Muchos adoradores de la pelota juegan con ella en las canchas y en los potreros y muchísimos más integran la teleplatea que asiste comiéndose las uñas al espectáculo brindado por 22 señores en calzoncillos que persiguen la pelota y pateándola le demuestran su amor Al fin del Mundial del 94 todos los niños que nacieron en Brasil se llamaron Romario y el césped del Estadio de Los Ángeles se vendió en pedazos como una pizza a 20 dólares la porción ¿Una locura digna de mejor causa? ¿Un negocio vulgar y silvestre? ¿Una fábrica de trucos manejada por sus dueños? Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso pero es también mucho más que eso como fiesta de los ojos que lo miran y como alegría del cuerpo que lo juega Un periodista preguntó a una teóloga alemana Dorote Solle ¿Cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad? Y ella respondió No se lo explicaría Le tiraría una pelota para que jugara El fútbol profesional hace todo lo posible por castrar esa energía de felicidad pero ella sobrevive a pesar de todos los pesares y quizás por eso ocurre que el fútbol no puede dejar de ser asombroso Como dice mi amigo Ángel Ruoco eso es lo mejor que tiene su porfiada capacidad de sorpresa por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle por mucho que los poderosos lo manipulen el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto donde menos se espera salta lo imposible el enano propina una lección al gigante y un negro esmirriado y chueco deja bobo al atleta esculpido en Grecia Un vacío asombroso La historia oficial ignora al fútbol Los textos de historia contemporánea no lo mencionan ni de paso en países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva Juego, luego soy El estilo de jugar es un modo de ser que revela el perfil propio de cada comunidad y afirma su derecho a la diferencia Dime cómo juegas y te diré quién eres Hace ya muchos años que se juega al fútbol de diversas maneras expresiones diversas de la personalidad de cada pueblo y el rescate de esa diversidad me parece hoy día más necesario que nunca Estos son tiempos de uniformización obligatoria en el fútbol y en todo lo demás Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que ofrece y tan igualador en las costumbres que impone En este mundo de fin de siglo quien no muere de hambre muere de aburrimiento Desde hace años yo me he sentido desafiado por el tema memoria y realidad del fútbol y he tenido la intención de escribir algo que fuera digno de esta gran misa pagana que tan distintos lenguajes es capaz de hablar y tan universales pasiones puede desatar Escribiendo, iba a hacer con las manos lo que nunca había sido capaz de hacer con los pies Chambón irremediable vergüenza de las canchas Yo no tenía más remedio que pedir a las palabras lo que la pelota tan deseada me había negado De ese desafío y de esa necesidad de expiación nacieron estos textos Homenaje al fútbol Homenaje al fútbol Homenaje al fútbol Celebración de sus luces Denuncia de sus sombras Yo no sé si ellos son lo que han querido ser Pero sé que han crecido dentro de mí y han llegado ya a su último minuto Y ahora ya nacidos se ofrecen a ustedes Y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido Bienvenido